Vive en Canal 12, la Vuelta al Ciclista El Salvador Gatere. Entrega, carisma y belleza. Ciao, soy Giada Borgato, vengo de Italia y soy la campeonata italiana. Siente la Vuelta al Salvador, buscará ganar para lograr una posición en el ranking. Seguite tutti la Vuelta al Ciclista El Salvador Gatere 2013, su Canal 12. Siente la pasión por el ciclismo en Canal 12.